Si estás viendo este video es porque de cierta manera te interesa aprender más pero mejor. Hoy en día existe una cantidad inmensa de información en internet de la cual podemos aprender, pero resulta bastante difícil saber qué elegir y cómo aprovecharla. Otra dificultad que pienso que tenemos es que creemos que la información siempre va a estar disponible en internet. Hasta cierto punto es verdad, pero que el conocimiento esté disponible no quiere decir que sea tuyo. Aquí es donde se vuelve importante el aprendizaje, porque durante toda nuestra vida estamos aprendiendo cosas, pero llega el momento en el que queremos aprender cosas muy específicas para resolver problemas concretos como encontrar un mejor empleo, desarrollar nuevas habilidades, pensar mejor, controlar nuestras emociones, conocernos a nosotros mismos, descubrir un nuevo hobby o simplemente aprender para enriquecer nuestra vida. Y para eso es este curso, para que no solo veas el aprendizaje en categorías cognitivas, sino sobre todo existenciales, porque si el aprendizaje no tiene una aplicación práctica y concreta en nuestra vida, en nuestra realidad, creo que no tiene sentido. Finalmente solo quiero advertirte de algo, este curso no se plantea como la solución a todos tus problemas de aprendizaje, más bien velo de esta manera, será como una caja de herramientas con la cual podrás construir nuevos y mejores aprendizajes. En otras palabras, no te voy a dar la solución a tus problemas, te daré las herramientas para que les hagas frente a esos problemas que tienes a la hora de aprender algo en línea de manera autodidacta. Espero te funcione. Y como puedes ver, en este curso aprenderemos de esta manera. En algunos momentos me verás a mí frente a la cámara y en otros voy a ocupar algunas animaciones para explicarte algunos temas. Todo esto para generar una experiencia de aprendizaje un poco más interactiva. ¿Qué te parece? Pues bien, si quieres aprender más y mejor, te invito a comenzar este curso ahora. Tenemos toda una vida por delante llena de aprendizajes y sería lamentable no aprovecharlos.